Nadie tiene más derecho que un nativo en su región Aldea, tribu, poblado, ciudad, provincia o nación Los pueblos originarios merecen tener justicia Porque fueron arrasados con saña y cruel injusticia Sus recursos naturales perdieron sin pelear guerra Despojados de sus bienes, fauna, flora, agua y tierra Siglo tras siglo olvidados, hoy siento vergüenza ajena Quiero pedirte perdón por su traición y tu pena A los pampeanos andinos, patagónicos sureños Costeros mediterráneos, del litoral y norteños Nativo, honrarte de Belatino Nativo, y en el mundo el colectivo Nativo, tu semilla es mi cultivo Nativo, tu animal y ave mi abrigo Nativo, gracias a ellos yo vivo Nativo, tienes un sueño cautivo Nativo, nativo Nadie tiene más derecho que un nativo en su región Aldea, tribu, poblado, ciudad, provincia y nación Los pueblos originarios merecen tener justicia Porque fueron arrasados con saña y cruel injusticia Sus recursos naturales perdieron sin pelear guerra Despojados de sus bienes, fauna, flora, agua y tierra Siglo tras siglo olvidados, hoy siento vergüenza ajena Quiero pedirles perdón, por su traición y tu pena A los pampeanos andinos, patagónicos sureños Costeros mediterráneos, del litoral y norteños Nativo, honrarte de Belatino Nativo, nativo y en el mundo el colectivo Nativo, tu semilla es mi cultivo Nativo, tu animal y ave mi abrigo Nativo, gracias a ellos yo vivo Nativo, tienes un sueño cautivo Nativo, nativo Nativo, nativo y en el mundo el colectivo 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 Gracias.